de la cooperativa. Debe haber un régimen de consecuencia. Usted también es miembro del Frente Nacional de la Seguridad Social del PRM. Por muchos años usted es miembro del Frente de la Seguridad Social. Sí, 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 correcto. Tres años... Y del Frente de Contadores también. Y del Frente de la Seguridad Social, del Frente de Contadores también del PRM. Sí, correcto. Tres años y pico tiene un proyecto para... El proyecto de ley. El proyecto de ley para actualizar la seguridad social. ¿Qué pasa ahí, Semar y Sondal? Los intereses de los sectores involucrados, tanto los intereses del propio sistema en función y también el Consejo Nacional de Seguridad Social que no tiene poder de veto. Allí las partes de los empresarios tienen decisiones importantes en las cuales se sobreponen al Estado. Hasta que el Estado no tenga poder de veto dentro del Consejo, el Estado no va a poder someter los cambios, regulaciones al sistema, a la ley 8701. Y yo creo que esa es una de las problemáticas principales que debemos combatir dentro de ahí y que le hago un llamado a Luis Miguel de Cana, una persona muy noble, que tiene el deseo de trabajar, que hay que regular el poder de veto en función del Estado. Y deprenderse de los intereses, las ARS tienen muchos poderes, las AFP tienen muchos poderes y son, yo diría, poderes ocultos aparte que inciden en contra... El sector financiero administra el fondo de pensiones y también las ARS, las de salud. Bueno, la administradora de riesgo de salud es un sector poderoso que está administrado por, es fiscalizado por la CISA RIL, pero las ARS, conjuntamente con las prestadoras de servicios, que son los que dan el servicio clínico y médico y de operación en las clínicas y hospitales, son los que pasan la facturación a las ARS para que las ARS paguen sus servicios. El presidente, en ese tiempo candidato, el hoy presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, se reunió con el Frente de la Seguridad Social, se le explicó... Sí, el presidente conoce el Frente de Seguridad Social y conoce a Roberto Sánchez, que es el presidente del Frente de Seguridad Social y conoce a otros dirigentes del Frente de Seguridad. Y conoce el problema. Sí. Yo lo que creo es que deben los sectores aunar el esfuerzo, dejar atrás los intereses y sentarse en la mesa del diálogo para que la Seguridad Social vaya a favor de los más pobres, de los que menos tienen, y yo creo que podemos hacer una Seguridad Social más digna, una ley más abalcativa, que favorezca a los sectores más vulnerables, aunque el señor presidente de la República, por el rey mesucidiado, ha favorecido a más de... Dos millones doscientos mil nuevos personas que los sumaron para el Senasa. Casi tres millones de dominicanos beneficiados y faltan algunos, tal vez. El presidente también ha aumentado, lo voy a interrumpir, el presupuesto de salud, el presupuesto de salud general. Que lo maneja el Servicio Nacional de Salud, que se dependió de la ley 4201. Ahora bien, algo importante es que también el presidente ha sometido un incremento de las pensiones solidarias, porque la ley establece las pensiones solidarias del artículo 63 al artículo 67, del artículo 8701, en la cual insta a que cada persona, cada mujer soltera, cada persona de 60 años en adelante, ya entre, que no esté trabajando, que no esté produciendo, que no dependa de rubros económicos, o que no trabaje, en otra palabra, ya asuma el beneficio de las pensiones solidarias, que es el 60% del salario mínimo del Estado, que son 6 mil pesos ahora mismo. ¿Y el Codocón y el Copal tienen seguridad social? No, 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 porque como gremio, si tú tienes un empleado, es que tú lo inscribes en la tesorería para que ese empleado se beneficie de la seguridad social. Pero por el colegio y por el Copal no pueden conseguir una pensión solidaria. Podemos conseguir pensión solidaria para los colegas, sí. Le hemos sometido al señor presidente de la República una lista de pensiones de contadores enfermos, contadores que ya pasan de 60 años, Sí, muchos que están desempleados. Sí, claro, que tienen ya, que ya el sector privado no lo emplea, el público no lo emplea, y tienen muchas enfermedades, y le estamos exhortando al presidente, al señor presidente de la República, que por favor, esa lista está en su despacho, está sometida más de cuatro meses en su despacho, para que... ¿Un listado lo sometió? Sí, el Instituto y el Codocón, el Colegio Dominicano de Contadores, sometimos un listado con miembros de los gremios enfermos que están, como decía, para que el señor presidente en su momento solicite a la parte jurídica y a la parte secretarial que sabe de ese listado que está sometido en el Palacio vía jurídica para que los contadores se beneficien y puedan comprar su medicamento de esa pensión que como ente humano y social y una vida productiva que los contadores han hecho en este país sin resalcirse, el presidente toma en cuenta eso, porque los contadores han aportado históricamente a la economía del país, a los impuestos, y son un ente yo diría favorable porque sin un contador, un médico no puede funcionar, un ingeniero, un abogado, ni ningún profesional industrial, llámese pequeño y mediano empresa, sin un contador o contadora no puede haber negocio y el contador es un ente importante, necesario en la vida política, en la vida social y económica del país y es una profesión digna y hoy en día los contadores necesitan de que el presidente de la república le apruebe ese listado de pensión que sometimos para beneficio de su familia que están pasando la mil una noche porque están siempre hoy están enfermos. Y que aprueben el proyecto de ley para la unificación de ambos del colegio y del instituto. El proyecto de ley del COPAL que está sometido en el congreso que el presidente puede ayudarnos a que ese tema sea de prioridad para que este año sea aprobado el COPAL que es la fusión del instituto de contadores y el colegio milenado de contadores en ese proyecto de ley con el nombre de COPAL. Gracias por la visita Semari llegamos al final del programa. Muchas gracias Ider Moro. Continúe con esta programación Televisión Nueva Isabela TNI Canal 50 y uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!